Traeme, traeme, traeme primero porque vamos a ver, están peleándose con de todo otra vez Está la cámara cortada, todas las cámaras cortadas, así está ahora ¿Qué está pasando? Se están peleando Sabrina con Catalina Catalina y Sabrina están discutiendo en la cocina, están cortadas las cuatro cámaras Por eso yo les digo al pedo, pagamos DirecTV Go Están las cuatro cámaras cortadas porque están peleando Catalina y Sabrina en este preciso momento La hicieron enojar a Catalina como ya lo habían planeado la tarde de hoy Ahora vamos a ver eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contexto Sabrina le dijo a Cata que no le da la cabecita para ser médica Ustedes recuerden que Catalina es ayudante, es médica de pacientes ontológicos Onco, onco Y como es, parece que no le gustó Y sí Estoy buscando a ver en qué lugar era Porque yo sé que ella lo mencionó alguna vez Que Cata trabaja con pacientes oncológicos Pero no sé en qué lugar, yo lo tenía escrito pero hasta que lo encuentre voy a estar hasta mañana Repito entonces, Contexto Sabrina le dijo a Cata que no le da la cabeza para ser médica A lo que Cata le responde que no se meta con su trabajo Y que es una calienta pija chicos Se los digo así, perdón el ex abrupto, perdón el ex abrupto, se los digo así Porque así es como se lo dijo con estas palabras y este vocabulario Se los digo Catalina, sepan que Catalina tiene una boca importante Así como lo tiene Furia, como la tiene Isabel Tienen formas inmodales de comentar y de decirse las cosas Como se las estoy diciendo yo ahora, sí Que sos una calienta pig, así le dijo Catalina en la cara a Sabrina Por minimizar su trabajo, sí que hace con tanto amor Ella siempre lo ha dicho y hemos mostrado acá Que hasta incluso se ha puesto mal Porque no ha podido volver Y porque incluso tiene miedo de nunca más poder recuperar el lugar que ella tenía en esa clínica Pero bueno, así está la cosa ahora Así están las cosas, país Siguen los gritos Hay pelea adentro y se escuchan los gritos Acá están, acá están, a ver Catalina enfrentó a Sabrina Acá está Catalina enfrentó a Sabrina Sos lo más falso y tarado que vi Sos una calienta pig Sobre tu novio afuera Lo que menos me interesa en esta casa es cualquiera de estos vagos Y Sabrina dice que falsa que sos Uh, ¿en la mesa fue esto? ¿En la mesa? ¿En la mesa? Uh, se picó Se picó Después quiero ver los textuales Quiero ver los textuales Esperen que los voy a buscar acá Estamos en vivo Quiero verlo acá Quiero verlo yo Y quiero repetirles absolutamente todo ¿Me bancan tres segunditos? Estamos en vivo A ver Eh, Catalina enfrentó a Sabrina Cara a cara Sos lo más falsa y tarada que vi Sos una calienta pig Sobre tu novio afuera Lo que menos me interesa en esta casa Es cualquiera de estos vagos Sabrina le responde Ahí están arriba los chicos Ahí está ella enfrentándose con Sabrina A ver, vamos a hacer un poquito de zoom ¿Se puede? ¿Se puede poner un poquitito de zoom Allá en el fondo? Porque la cosa está pasando acá Ahí se puede Pero, pero, pero ¡Qué producción! ¡Qué producción! Pero ponerle... Bueno, no se puede poner play Dejalo ahí Yo voy a comentar ahora Lo que está pasando Eh... A ver Porque no tiene audio esto No se escucha nada Les explico lo que está pasando Lo que se grabó Con este plano ahí Que ustedes están viendo en pantalla Es con una grabación De una cámara exclusiva ¿Sí? Entonces, como las cámaras exclusivas No tienen el audio De los micrófonos Que los chicos llevan En sus ropas Eh... Es un sonido ambiente Es decir Se escuchan Diez mil ruidos a la vez Por ende Es muy difícil Disociar lo que está pasando En cambio Si las cámaras Que son ponchadas Tienen ya Los micrófonos Habilitados Es mucho más fácil Escuchar En este caso Está tomado por sonido ambiente Y es muy complicado Escuchar lo que dice Tanto Sabrina como Catalina A ver Ahí está Segundo Con mi laburo No te metes Ahí va Ahí va Ahí va Esperen que quiero Quiero a ver si Si se puede ¿No? Porque No se estaría pudiendo Ponelo Avanzalo Avanzalo Vamos a actualizar la página Actualizamos Tráeme a mí Tráeme a mí Y actualizamos la página Así porque Necesito poner Cuando ya están las dos Peleándose frente a frente Ahí necesito A ver si se puede buscar Eh... Si se puede buscar Si se puede buscar Tiene que andar Si no Descargalo Y ya está Más fácil Descargamos Y más fácil Ahí está Listo Más fácil Más fácil Descargado el videíto A ver si está Si se puede ver Ahí está Pero mejor Pero mejor Ahí está Ahí está Ponelo 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 ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Pero un espectáculo Ahora ponemos Ahora ponemos lo que dicen A ver No te metas con mi laburo Metete con otra cosa Metete con cualquier cosa Con lo que sea No te metas con mi laburo Con mi laburo No te metes Con mi laburo No te metes Acá están las dos juntas Encima Vos no tenés idea De lo que yo laburo No tenés ni idea De lo que yo hago En ese laburo Encima Lo más lindo De todo esto Es que Sabrina La primer semana Tuvo un poquito De compasión Y tuvo Un espacio De entendimiento Para con Para con Cata Porque su mamá Está atravesando También algo así Oncológico Si La madre de Sabri Entonces Había un entendimiento Entre las partes Muy lindo Que por eso Sabrina La sacó de placa A Catarina La primera semana O sea Tiene Tiene sentido Eso en la semana pasada Pero ahora se agarraron Con de todo Seguimos escuchando A ver Decime lo que quieras Que es una conchuda Una tarada Lo que vos quieras Una lleva y trae Cualquier cosa Decime cualquier cosa Pero con mi laburo No te metas Acá está Esta es la discusión Saben Que por cuestiones De copyright Y de derechos No podemos mostrar En la pelea Ya lo saben Pero estoy tratando De transcribírselas A ver Me chupo un huevo Las cosas que hablo Igual después Lo voy a transcribir Todo Y yo se los traigo Mañana Sos una falsa No puedo creer Lo falsa que sos Le dice Sabrina A Cata Ahí está Otra vez Catarina Le dice Hoy me doy cuenta Que sos una falsa Y que sos Lo más calienta Pija Que hay Pobre tu novio Afuera Esto de calienta Pij ¿Por qué? Por algo en la casa Yo no vi Calienta Pij Pobre tu novio Que está afuera Pobre tu novio Que está afuera Me encanta Alan ahí Yo lo estoy tapando Alan Lo estoy tapando Justo Alan Pero Pobre Alan Está ahí Sin saber Qué hacer No sabe Qué hacer Ahí está Alan Con la carita Tipo ¿Y yo qué hago Acá metido? No sé qué hacer No quiero Que me faltes En respeto El paisa mismo Me dijo Que vas Y calentas Pij Lo que menos Me interesa Es saber Lo que haces Con todos Estos vagos Si vos Le querés Calentar La Pij Me chupa Un huevo Decilo Lo que quieras De mi Pero con mi Laburo No te me das Le tocó Esta fibra Del laburo Le frayó Mucho eso Bueno Y sigue Y ahí cortaron A mí Con las Perdón Con las Enfermedades Con mi laburo Y con mi trabajo No te metas Decime que soy Una falsa Una conchuda Una hija de pu Pero con mi laburo No se entendió Y ahí cortaron Y ahí cortaron Les muestro Acá cuando se corta Ahí es cuando dice A mí Decime lo que quieras Metete con Que soy una hija de pu Pero con mi laburo No te metas Automáticamente Se corta La transmisión Y ahí dice Ya volvemos Con la casa En vivo Pero esto De estar peleándose Con un contexto Que no sabemos Se empiezan A dar con de todo Me encanta Porque siempre Cuando están Las peleas Todos los que están Alrededor Se quedan Mudos Tiesos Fijate Alan Ahí Alan está Cuatro minutos Mirando Sin saber Qué hacer Sin saber Qué hacer Volvemos A lo que les quería Mostrar Porque esto Fue de hace minutos Y no No lo teníamos pensado 1136 870411 Hola Sina ¿Cómo andas mi vida? Te extraño papá Mi amor ¿Qué haces mi vida? Especialaaaa ¡Solo Tapacadosawera! ¿Es que son ¡Solo Tapacadosa! ¡Oná Ponme! ¡Solo Tapacadosa! Lamenttosa 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 Encuentства Gracias por ver el video.